¡Anda! ¡Anda! ¡Anda, Claudia! Señoras y señores, este es el gigante de los sonidos en México, Sonido Condor. Una invitación para ustedes, ya lo saben, este 30 de Arriel 30, Organización Casa Pachangas, señoras y señores, Jardines de Morelos, el regreso del gigante de los sonidos en México. Sonido Condor. Y ahí, el próximo viernes 6 de mayo, regresa Sonido Condor a San Juan del Río, Querétaro, Centro de Espectáculos Vibra, San Juan, Producciones RT, y el gigante de los sonidos en México, te invita. Ya lo saben, nos vemos este viernes 6, San Juan del Río, Centro de Espectáculos Vibra, San Juan, Producciones RT, Sonido Condor. Sábado 30 de Arriel, Casa Pachangas, nos vemos, Jardines de Morelos.